No, ñañito Yo siento una pena que el pago ha cambiado Se han borrado la senda por donde ya han dado Se ha secado la aguada donde antes rotaba Se ha caído el quebracho que sombra me daba El rostro muy triste del hombre curtido Buscar su caballo la huella perdido Tomamos mi caballo pa'l monte a correr Yo quiero en bramarlo a brilas otra vez Ha quedado la marca colgada al corral Extrañando hierras contento el vaguán Miro el guardapatio, recuerdo a mi tata Montar su caballo y mi infancia en las ancas Se escucha en las noches su llanto llegar De un violín que ha muerto en el algarroba Vamos mi caballo pa'l monte a correr Yo quiero en bramarlo a milas otra vez Yo siento una pena que el pago ha cambiado Se han borrado la senda por donde ya han dado Se ha secado la aguada donde antes rotaba Se ha caído el quebracho que sombra me daba Se ha caído el quebracho que sombra Se ha caído el quebracho que sombra